Los hondureños se preparan para iniciar esta travesía, cientos y cientos de kilómetros con el objetivo de buscar el sueño americano. Todo esto inicia allá en San Pedro Sula, en la gran central de buses. Nuestro equipo dándole el seguimiento completo. De hecho, nuestro periodista Marvin García, desde anoche, está ubicado en la frontera del Corinto, la frontera entre Guatemala y Honduras. Esto fue lo que sucedía ayer en las últimas horas. Así que tenemos el siguiente reporte. Usted puede observar, acá en la frontera de Corinto, en Izabal, en el departamento de Izabal, han llegado un promedio de 150 hermanos hondureños, quienes con destino final es de llegar a los Estados Unidos. Primero, cruzar el territorio guatemalteco, posteriormente, hacerlo, llegar a la frontera con México y, por último, llegar a los Estados Unidos. Es una lucha que ellos han emprendido, esto ante las necesidades que existen en su país. Javier, coméntenos, ¿los obliga la necesidad de salir de su país? Claro que sí. ¿Y cuántos vienen, más o menos, de ustedes, de Aida, de Honduras? La verdad no se sabe, no les sabría decir cuánto más o menos sabemos. Acá 150, mañana se espera que otra caravana salga, ¿verdad? Claro que sí, esperamos en Dios de que vengan muchos para poderlos respaldar y poder seguir hacia adelante. ¿No importando la clemencia, los problemas que se van a enfrentar? Sé que no va a ser fácil, pero tampoco va a ser imposible, porque yo sé que Dios va delante de nosotros y con la ayuda de Él vamos a llegar al lugar que queremos llegar. ¿Hay trabajo en Honduras? La verdad de las cosas, sí, le voy a decir que se consigue trabajo en algunas partes, pero no es lo suficiente para poder sacar la familia hacia adelante. Tengo a mi papá que a él le agendiarle ese día por medio y es una cantidad de dinero, le hacen, tiene azúcar en la sangre y me obliga, ¿verdad? También los huracanes que se han venido, han venido a destruir a muchísimos de nuestros compañeros. ¿Qué frontera van a agarrar para llegar a México? ¿Ustedes puedan o ya tienen alguna? Todavía no nos estamos informados de eso. ¿Van a esperar la otra caravana? Vamos a esperar la otra caravana. ¿Es que sale mañana a mediodía? Tengo entendido. Sí, 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 de San Pedro van a salir. ¿Ustedes de dónde salieron? Nosotros salimos desde Colón. ¿Colón? Sí, desde allá venimos nosotros. ¿Esta frontera, qué municipio queda aquí cerca? Corinto. ¿Sí? Aquí sí, la de Corinto. Muchas gracias, caballero. ¿La necesidad que existe en tu país te obliga a migrar para los Estados Unidos? La verdad que es mucha, hermano. Y la verdad de las cosas, escucha, le pedimos clemencia, que nos den la oportunidad de pasar, no vamos molestando a nadie. Vamos de paso, tóquense el corazón. La verdad que así como ustedes tienen la necesidad de emigrar, porque sé que lo hacen, pues en México nos encontramos muchos guatemaltecos, nicaragüenses y de todo Centroamérica. Hermanos, apóyenos, denos permiso, papá. Señor presidente, denos permiso, señor. La verdad que usted nos imagina las necesidades que nosotros pasamos y nosotros tomamos una decisión de esta. Es porque tenemos una arda necesidad. Y no crean, para nosotros es muy difícil dejar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, mi viejecita, que está muy enferma. Y solo le pido a Dios que no me la lleve, pues, porque yo necesito llegar para ayudarle, pues. Está muy enferma. ¿Se ha enfermado de COVID alguien de tu familia? No, la verdad que no, pues nos cuidamos, pues, y tratamos de tener la sana prudencia, pues, usar mascarilla, usamos gel. Y no molestamos a nadie, tengan piedad, déjenos pasar, la verdad, pues, tenemos necesidad, hermano guatemalteco, ayúdame, viejo. Ayúdame, señor presidente, ayúdeme, papá, denos permiso, papá. ¿Tu mamá se va a recuperar? En el nombre de Jesús que sí, pues, porque mi motivo es poder llegar para poderle ayudar, pues. Muchas gracias, caballero. Suerte para poder lograr. Presidente, danos permiso, papi. Vamos de paso, no vamos molestando a nadie, viejo. Danos permiso, papá. Muchas gracias, amigos presidentes. Han escuchado lágrimas de las, acá, de las personas, niños, mujeres, todos con una necesidad que llevan. Usted puede observar, acá están ellos durmiendo, durmiendo acá en el piso de este sector, al igual que niños de brazos. Pero así sigue en la lucha para poder llegar con este subjetivo de cambiar sus vidas, de poder conseguir un trabajo, de poder mantener y quizás enviar remesas a sus seres queridos quienes se quedan con la nostalgia de dejar su país. Entonces, ellos se retiran de este lado. Caballero, sigue la lucha, van a continuar, ya están territorio guatemalteco. ¿Qué viene ahora? A luchar, vamos a luchar. Que sea en México allí, los quedamos trabajando. ¿En México quiere quedarse con trabajo? Sí, trabajo, con trabajo, porque en Honduras no tenemos trabajo. ¿Qué han visto? ¿Cómo ven la pandemia ustedes? A pesar de ello, ¿continúan ustedes así, no importando si se llegan a contagiar o cómo? Vamos en el nombre de Dios. Con el nombre de Dios, Él los va a alumbrar, camino. Porque en nuestro país no hay trabajo. Yo tengo un niño especial, mire, yo tengo un niño especial, que él solo Pepe toma. Mi esposa murió, pues yo por eso me vengo, porque no tengo trabajo. ¿Y con qué dejaste a tu hijo? Con mi mamá, sí. ¿Con la esperanza de poder ir a ganar más? Correctamente, sí, para luchar. Vamos en el nombre de Dios. Suerte, amigo. Suerte. Amigos, servidientes, historias, cada uno un objetivo. Desde la ciudad capital viajamos para poder acompañar a estos hermanos centroamericanos hondureños, quienes al igual que muchos de otros países de Centroamérica tienen necesidad. La emergencia, las tormentas han afectado sus economías y ellos han emigrado para poder llegar a los Estados Unidos. Así las imágenes hablan por sí solas. Una cobertura, una cobertura más desde los canales Noticiete, Telediario, TN23 y T13 Noticia, Radio Cadena Sonora. Así les sirve a los guatemaltecos. Imágenes de Marlon Hidalgo. Soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Marvin García, muchísimas gracias con este reporte. Estas declaraciones realmente desgarradoras, donde se podía mencionar cuál era el proceso que han tenido estas personas. Esto sucedía anoche. Recuerda usted que el primer grupo salió antier precisamente desde Honduras y ellos han llegado ayer, anoche, llegaron a la frontera de Corinto. Pero mientras tanto, otro grupo también estaba reuniéndose en la gran central de buses de San Pedro Sula. Allí también nuestro equipo destacado, la periodista Kenia Chinchía. Desde aquel lugar, adelante con el reporte. Saludos hermanos de Radio Noticias Alvaricón. En este momento estoy ubicada en la gran central metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras, donde se encuentra concentrada la caravana migrante que estaría partiendo en las próximas horas hacia el norte. Como les estamos informando, son miles de personas las que están concentrándose en esta zona y que están viendo en las imágenes. Familias enteras, entre jóvenes, niños, mujeres y hombres jóvenes también se han reunido porque ellos mencionaban que entre más grande el grupo, más posibilidades tienen de poder cruzar la frontera. Estas son las imágenes que les estamos llevando a ustedes, informándoles acerca de la caravana migrante que estaría saliendo en las próximas horas. Les mencionamos también que aún no se tiene estipulado por qué zona del país saldrían, pero que están esperando por la madrugada que más personas de diferentes partes del país puedan llegar. Es lamentable porque hay muchísimas personas que están en la central metropolitana de San Pedro Sula, que siempre ha sido el punto de reunión y de concentración de estos grupos que buscan el sueño americano. Con este informe ustedes pueden ver las imágenes, hermanos, y la situación que estamos viviendo aquí en Honduras. Estaremos llevándoles más informes en el proceso de esta caravana. Para Red de Noticias, Alba Visión informó Kenia Chinchilla. Kenia, muchísimas gracias por este reporte desde la gran central de buses, la gran central metropolitana de buses de San Pedro Sula. Ahora Kenia nos reporta que son miles de personas quienes han llegado desde distintas horas de la tarde, de la mañana de ayer, para iniciar a las 11 de la noche. La noche, pues esta caminata, este objetivo que busca llegar hacia Estados Unidos y pasar por Guatemala. Nosotros la cobertura completa la tenemos, por supuesto, en exclusiva aquí en Telediario al Amanecer.